Podemos escuchar el audio de esta rueda de prensa que dio Adrián Emilio de la Garza tantos minutos antes, bueno, después de que Mariana diera su rueda de prensa y él también se proclamaba ganador y esto generó por un instante la confusión entre la población en Nuevo León. Gracias, muchas gracias Francisco. Gracias. Bueno, pues como quedamos, aquí están, como lo hicieron cada lunes durante las campañas, Emilio Álvarez y Casas, senador por el PRD. Hola, senador. César Cravioto por Morena. ¿Cómo estás, César? Buenos días, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué decir? A ver, vamos contigo, César Cravioto. Nada más te quiero decir, para honrar aquí a Emilio, que reconoció antes de entrar al programa, nos saludamos, nos dimos un abrazo y reconoció, reconoció como habíamos acordado. Aquí habían dicho, el que pierda va a reconocer la victoria del otro. Así es. Y bueno, Emilio, pues no regateas, ¿verdad? Me toca empezar, ¿no? Yo llegué felicitando a César, ¿no? Eh, Xochitl y Tahuada, que son las candidaturas con las que estuve más cerca, han reconocido su derrota. Yo le decía a César, la democracia requiere demócratas, ¿no? Habrá muchas cosas que evaluar, hay cosas, por supuesto, que vemos de manera crítica, pero los resultados ahí están, ¿no? Y contundentes, Emilio. Así como dijimos, tocará reconocer resultados. César está ahora en una condición de diputado electo también, le pregunté, y lo que lo dijimos afuera, lo reitero acá, ¿no? La democracia, si requiere demócratas, puede ser una situación que no nos guste, puede ser una situación que nos parezca compleja, paradigmática. Hay mucha gente que todavía tiene análisis de lo que pasa. Yo le decía ahora a Cravioto, mira, me llama la atención la diferencia de los niveles de participación que se reportaban, que veíamos con el dato que se daba. Fue en la Ciudad de México, ¿eh? Sí. Porque en la Ciudad de México, nosotros lo estábamos viendo aquí, que había mucha, 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 mucha gente, y ahorita voy a revisar, por favor, me dicen cómo está la Ciudad de México en el nivel de participación. Casi el 70%. Casi el 70%. Sí. Pero cuando yo recibía reportes de otros estados de la República, no era tanto. Fíjate que, al menos en el INE, yo estuve en las oficinas centrales, la percepción generalizada es que había muchas filas, mucha votación. En todo caso, es un dato que me daba la atención, porque incluso sería menor que al 18. Pero en el 18 fue igual, ¿eh? Fue 63, ¿no? Fue 63, sí. Pero se votó más en la ciudad que en el medio del país. Ah, bueno, bueno. La Ciudad de México más participativa, ¿no? Pero digamos, con Vicente Fox 63.9, Felipe Calderón 58.55, Peña Nieto 63, AMLO 63. Ahora estamos en 60%, lo que pues es que esperábamos más, ¿verdad? Sí, sí, sí esperábamos más. La ciudad sí, efectivamente reporta niveles del 70. Decía Xochitl ayer, y retomo su eco, digamos, en tanto cuanto reconocer, en tanto cuanto esperamos, digamos, al nuevo gobierno le damos los mejores deseos y parabienes. Y también es un análisis que vamos a hacer, sí creemos que hubo condiciones estructurales de una elección de Estado que determina los resultados. Pero no para impunar. No, no reo, o sea, el saque, por eso lo dije de mesa, ¿no? El saque es reconocer los resultados y felicitar a quien ahora tiene triunfo. Y bueno, sí decir, tal vez sí se, no sé si elección de Estado, pero sí hubo un abuso, un uso excesivo de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también, Emilio, creo que es un momento de la autocrítica. Sí, sí, por supuesto. Ahorita vamos a ver cómo les fue partido por partido y está la situación bien preocupante. Cuando digo cosas de revisar, lo digo en los dos sentidos, digamos, en los términos estructurales de la elección y también nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestras fortalezas y debilidades, de aciertos y errores. Yo llamo a la gente, no al desánimo, es un momento, por supuesto, me hago cargo de la dureza del resultado, pero de unidad y de significación. Yo creo que lo que tenemos en puerta es esencialmente el umbral de un nuevo régimen y eso es parte de lo que tenemos que vislumbrar hacia el futuro. Un nuevo régimen, César Cravioto, se habla mucho que esto es un parteaguas, que vamos a ver un nuevo sistema político. ¿Cuál es la idea de Morena, teniendo la presidenta más poderosa de los últimos tiempos por la cantidad de votos, casi 35 millones de votos, la cantidad de participación, el Congreso, las gubernaturas, etcétera? ¿Cuál es el Nuevo México? Bueno, el Nuevo México es un México donde el pueblo tomó el proyecto, abrazó el proyecto, defendió el proyecto de la Cuarta Transformación. La mayoría de los habitantes de este país sintieron que era su proyecto y salieron masivamente a defender ese proyecto. Eso es muy importante porque es un triunfo del pueblo, es un triunfo de los mexicanos. Y los demás no son pueblo, déjame regresar con eso, déjame regresar con eso, por favor. Las ocho con cuarenta y seis minutos, Emilio Alvarez y Casa, César Cravioto están aquí, bueno, reconociendo resultados. Yo te preguntaba, César, y te interrumpí para que me dieras la idea completa, senador, diputado electo, senador, diputado electo. Ambas cosas. Actualmente, senador y a partir del primero de septiembre. Este, te preguntaba, ¿cuál es el nuevo México? Y tú decías, es el México que eligieron, que eligió el pueblo. Y la otra, el otro porcentaje también. Sí, también, también, también. Pero bueno, en una democracia, pues las margarías son las que mandan. No, pero aquí lo importante, insisto, es que sí hubo un arropamiento del proyecto. Exacto. Y eso, y eso es parte, yo creo que del análisis que también nosotros tenemos que hacer y que tiene que hacer la propia oposición, los analistas políticos, los medios de comunicación. O sea, este resultado no es una casualidad, es el resultado de una mayoría que dice, quiero que continúe por aquí. Así es. Entonces, luego, cuando uno escucha críticas, escucha todavía ayer en la noche, algunos analistas diciendo, es que un pueblo que no razona, que no, no, es un pueblo que. Es lo que decidió la mayoría. Es lo que decidió la mayoría. Y yo te puedo decir que esa mayoría puede decir, en algunas cosas hay que mejorar, no es que digan, todo está perfecto en la 4T, pero en lo fundamental queremos que siga por ahí. Y obviamente el plus que le dio, obviamente nuestra candidata, la presidenta electa Claudia Sheumann, es impresionante. O sea, yo creo que la gran nota es, por primera vez en la historia, una mujer presidenta. Esa es la gran nota. Ahora, la gran nota, pero con mucha legitimidad además. Y además con mucha legitimidad. Porque hablábamos aquí y parecía casi imposible decir, si Andrés Manuel López Obrador sacó 30 millones de votos, ustedes hablaban de 33, no, pues se fue a 35. Está abordando esos números y eso tiene su correlato en el Congreso. Nosotros honestamente no estábamos en ese escenario. Nosotros teníamos unos números distintos. Sí, sí, sí es una cosa que vamos a tener que revisar. Yo creo que vienen revisiones muy profundas, sí, en términos de lo que sucedió, como decía, en los dos extremos de la ecuación. Sí creemos que hay condiciones estructurales que determinaron. Sí creemos que nos enfrentamos a un aparato de Estado. Pero también hay que revisar los errores que se cometieron. También hay que revisar los mensajes o las necesidades de que las cosas puedan hacerse de una manera distinta. Yo creo que sí es muy pertinente hacer una revisión. Y también me parece que hay una discusión en los procesos locales. Todavía hay cosas que tenemos que leer en el México local. Eso me parece muy significativo. Creo que, digamos, desde donde yo estoy parado... Bueno, también se las llevaron todas, casi. O sea, solo se quedó buena cuenta. Me parece importante el mensaje de Claudio Schembaum diciendo que va a gobernar para todos. Vamos a ver el alcance de esa afirmación. Pero sí, digamos, los términos... Habrá que ver cómo queda el Senado. ¿Eventualmente ese puede ser el único elemento de contención para reformas constitucionales? Habrá que verlo. Si los escenarios que se dan en los términos de los números altos para la coalición de Morena tendrían mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si se van a los altos, en el Senado tendrían... 88. 88, toda la alianza. Sí, dos terceras partes. O sea, los números altos tienen mayoría calificada en los dos. En los números altos tienen mayoría calificada en las dos cámaras. Diputados, aunque se para los bajos, tienen la mayoría calificada. En diputados ya estamos. Diputados esa se da ya por la mayoría calificada. La disputa viene con el Senado. ¿Está muy cerca o se llega a las dos terceras partes? Bueno, ahora hay un mensaje, me parece, Emilio, muy contundente. Tú vienes aquí como senador por el PRD, un partido que probablemente pierda su registro. Está abordando su posibilidad, está en la Cámara de Diputados, no en las otras votaciones. En la Cámara de Diputados, pero tendría que irse al superalto. El PRD en la Cámara de Diputados tiene entre 2.4 y 3.1. Sí, esos son parte de los números que tendrán que verse, y esas son de las discusiones y revisiones que justo habrá que ponderar. Yo veo sí la necesidad de la revisión del sistema de partidos. Eso creo que es obligado, es obligado. Y también va a venir, por supuesto, una discusión del modelo de Estado y del modelo electoral. Estas discusiones están pasando estas reflexiones electorales, iniciarán su camino. Ahora, ¿cómo se va a manejar la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores? Eso es importante. Es decir, yo preguntaba en muchas ocasiones, ¿van a seguir en la coalición, van a sumar a Movimiento Ciudadano? Porque de otra forma, pues va a ser básicamente testimonial ante las decisiones que tome Morena. Lo primero, y por eso existía la noción de la unidad, ¿no? Digamos, hay que analizar las cosas en sus términos, pero ir divididos hace más grande una derrota, y eso creo que no hace sentido. Al contrario, creo que es muy pertinente que se mantenga un sentido de pertinencia, más allá de identidades partidarias, sobre una visión y modelo de país. ¿La planadora? Bueno, la planadora la dio el pueblo, la gente. O sea, no es de que Morena fue, y además la gente sabía, sabía que había dos alternativas, o darle. Yo quiero que gobiernes y gobiernes con todo. Quiero que gobiernes y gobiernes con todo. Queremos que no haya freno hacia la transformación, sí. Es mucha responsabilidad, por supuesto, pero es una decisión que toma una mayoría de mexicanos y mexicanas que dice, sí queremos que no haya frenos a la transformación, sí queremos que haya una reforma al Poder Judicial, sí queremos que haya una reforma a los procesos electorales, sí queremos que haya una reforma a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí le está dando un apoyo fundamental a este proyecto, porque ve que es un proyecto que le ha favorecido a la mayoría de la gente. Y aquí también viene una parte de la reflexión. Y cuando debatíamos en semanas anteriores, y que se decía, es que hay información equivocada, no se van a dar esos resultados, y nosotros decíamos, bueno, pues ahora sí que nos vemos el 3 y vemos. Pero no se puede desligar esta decisión, este triunfo, con, primero, cómo gobernaron ellos cuando lo tuvieron y cómo se viene gobernando estos cinco años. Y la gente le está gustando cómo está gobernando la cuarta transformación. Hay un mensaje bien claro, Emilio, para los partidos. Yo no sé, dudo que se pueda recuperar el PAN, el PRI, el PRD. Esto ha sido catastrófico, ¿no? No sé, ¿qué opines? No veo la forma en que el PAN pueda remontar, o con nuevas figuras, no lo sé. No veo al PRI haciéndolo tampoco. Porque, bueno, Morena, 45%, como segunda fuerza política, pero lejanísima, en el tema presidencial, queda el PAN con 16%. La tercera es MC, ni siquiera el PRI, ¿no? Movimiento Ciudadano con 10.5%, el PRI se va con 9%, Partido Verde 7, PT 6 y el PRD 1.8. ¿Van a sobrevivir? Mira, yo justo creo que hay una cimbra, ¿no? Se pone una cimbra para un nuevo régimen. Eso va a significar la reorganización, todo el poder y la reorganización de las representaciones. De las reflexiones que nosotros tenemos que hacer es, sí, en términos estructurales, qué del aparato de Estado determinó estos resultados. Sí, qué de nuestros errores, sí, qué de las malas estrategias. Lo divido en esas tres partes. Me parece, el ánimo que yo percibía, me parecía más cercano al 21 que al 18. Lo que queda claro, y lo dijimos, la mejor encuesta será la urna, ¿no? Eso es así, ¿no? Y el resultado es así. Y entonces, el ánimo no solo fue el 18, fue más allá del 18. Y eso es una reflexión, por eso decía yo, viene una reflexión profunda del sistema de partidos. ¿Tú crees que mayormente influyó el aparato de Estado? No, no creo que influyó, pero no tengo elementos para decirte si mayormente o mayormente. Tú me decías tres elementos. Yo sí creo que hay... ¿La intervención del gobierno? Yo creo que hay una, desde muy temprana la intervención del presidente, las mañaneras y el descrédito a nuestra candidata, la operación de los programas sociales. Esas cosas sí, yo creo que sí interminaron. Segundo, yo sí creo que en algunos lugares del país las condiciones de violencia afectaron. A mí me parece que eso en algunos lugares, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo esperaba más alta participación, ¿no? Los números del 60% a mí no me lo dan. Pero tercero, yo sí creo que al final tenemos muchos méxicos que tenemos que analizar en lo local. Y sí, hay que hacerse cargo, que esto significa un voto donde la gente no acompañó. Eso es innegable y eso se tiene que reflexionar. Por eso empezaba yo de saque en la mañana diciendo a César, a ver, ustedes ganaron, ¿no? Ese es el saque y eso... Iba bien, Emilio. No, no, yo creo... Iba bien, pero... No, o sea, yo no discuto. A ver, pero fíjate, en tus tres razones que das del triunfo, no mencionas nada positivo hacia la cuarta transformación, hacia este gobierno, hacia la próxima presidenta. No dices intervención de Estado, programas sociales, y violencia. Pero si el saque... Es que eso es parte del problema. Debían de hacer un análisis... El saque reconoce que ganaron. Sí, eso está bien. Ese es el saque. No, por eso digo, eso está bien y te lo reconozco. Estoy respondiendo a la pregunta de la Susana. Pero todo lo demás, pero no dices... A ver, déjame regresar, por favor. No dices, oye... Nosotros, quédate con nosotros. Son las nueve de la mañana en punto. A ver, César, ¿crees que... Yo decía que viva muy bien Emilio, pero ya... ¿Crees que te está regatando el triunfo o no? No, no el triunfo, no el triunfo. O sea, pero cuando habla de tres... Factores que explicarían la votación. O sea, primero dice... La pregunta expresa, César, más para aclarar. La pregunta expresa, ¿cuáles son los tres factores estructurales que tuviste de problema? Esa fue la pregunta y a eso contesté. ¿Qué cosas veo? Bueno, a final de cuentas, sí hay un refrendo de la gente al proyecto de Morena. Eso no está en discusión. Y eso eventualmente tiene que ver por la significación o de que se sienten refrentados o que independientemente del diagnóstico, los problemas, consideran que las acciones de gobierno son significativas o pertinentes. ¿Que lo representa mejor? Lo representa mejor. Bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es que la respuesta a la pregunta fue ¿cuáles son los problemas estructurales que tuviste? Esa fue la pregunta. Está bien. Yo creo que los factores fundamentales, por supuesto, el refrendo al proyecto de la Cuarta Transformación, al excelente gobierno del presidente López Obrador, a la excelente candidata que tuvimos y que además va a ser una excelente presidenta y también a los errores de enfrente. Mira, la oposición es su papel, ser oposición, señalar. Pero yo creo que se equivocaron en la estrategia y se equivocaron los seis años y llegaron casi hasta el límite ayer a las doce o doce de la noche con la misma estrategia. Yo creo que tienen que sentarse de manera madura, reflexionar, porque no puedes chocar todo el tiempo con la realidad. Mira, yo lo veía en temas, por ejemplo, en el Senado. Cuando teníamos las encuestas de que si la gente quería la reforma eléctrica, 70% decía queremos la reforma eléctrica. Ellos votaron en contra de la reforma eléctrica. Pues, ¿cómo les iba a ir electoralmente? La reforma electoral. El 70% de la gente quería la reforma electoral. Ahora, no siempre la mayoría tomará las mejores decisiones. En algunos casos. Pero, a ver, ¿a qué nos debemos? No, no, pero digamos, si el 70% dice que los homosexuales, que las mujeres, que el aborto, que... La pena de muerte. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No, pero espérame. O sea, derechos humanos. Los primeros tres años sí hubo voluntad de construir reformas de Estado. Y se lograron reformas constitucionales muy significativas. Los segundos tres años no. Y por eso yo creo que los temas de dilema Estado, de seguridad, de energía, de cambio de salud, de cambio climático, sí requieren un acuerdo de todos. Si el término de relación es que no se le mueve una coma, pues no se pueden construir acuerdos de Estado. Los primeros tres años, César, fueron muy distintos de los segundos tres años. Después del 2021. Sí, en términos de reformas constitucionales, ahí está. Bueno, yo los primeros tres años estaba trabajando con Claudia Chamberlain, después me fui al Senado, entonces no estuve en esa etapa en el Senado. Pero sí puedo decir, y vuelvo a insistir, más allá de si había o no disposición de construir acuerdos, era... Yo creo que una fuerza política tiene que ver que está pensando la mayoría de la gente. porque si te la pasas votando o te la pasas diciendo algo en contra de lo que dice la mayoría de la gente, pues tu resultado no va a ser positivo. O sea, yo puedo poner ejemplos. Yo fui coordinador de los diputados en la ciudad cuando Mancera era el jefe de gobierno y yo, nosotros, oposición. Le aprobamos varias reformas que no estábamos muy de acuerdo, pero que sabíamos que electoralmente o que la gente, pues sí veía bien esa reforma. Pero no necesariamente en esa función. Médico en tu casa, por ejemplo. Nosotros sabíamos que no lo iba a operar bien Mancera, pero lo aprobamos porque ni modo de que íbamos a aprobar en contra un proyecto de que los médicos tocaran la puerta de la gente. A ese tipo de situaciones me refiero. Cuando dicen a ultranza no se toque el poder judicial. Y cuando la mayoría de la gente no le gusta que se tarden años y años en sacar resoluciones judiciales, pues están equivocando. Porque desde un punto de vista hasta ideológico dicen no tocamos el poder judicial, pero la gente quiere que haya un mejor poder judicial. Te doy el ejemplo. El mejor acuerdo que logramos desde inicio fue la Guardia Nacional. Ahí llegaba a la Cámara de Diputados un modelo que se cambia y lo construimos entre todos. Y aprobamos una guardia civil. Y eso fue un acuerdo de Estado, fue un pacto de Estado. Después lo que al día siguiente y lo posterior fue una guardia militarizada. Y por eso decíamos esa no es la ruta, ese no es el modelo. Y eso fue un acuerdo constitucional, César. Pero bueno, son las discusiones que vamos a tener que seguir elaborando. Ojalá que haya disposición para dialogar, para generar consensos, tampoco es sano hacer los sordos a la oposición y la oposición estar en contra todo el tiempo del gobierno. Y Claudia Sheinbaum lo dijo ayer, extiendo la mano, vamos a construir, vamos a gobernar para todos y además lo va a ser. Lo va a ser. Que así sea, pues enhorabuena, César Cravioto, contentísimo. muy contentos, muy contentos. Emilio Álvarez y Casa hacer el recuento de los daños, ¿no? Recuento de los daños y yo desde mi convicción democrática digo, sí, sí, seguimos, seguimos en la unidad, seguimos en lo que yo llamo la resistencia democrática. Y así seguiremos. Gracias a los dos. Gracias, gracias. La verdad ha sido un gran gusto, un privilegio contar con ustedes, con su extraordinaria inteligencia. Muchas gracias. Nos estás cepillando, No, 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 son muy buenos, para la democracia también y para los medios. Su casa, siempre. Que se dialogue y que se discuta. Muchas gracias a los dos. Qué gusto, gracias, buenos días. Actualizo aquí el programa de resultados electorales preliminares, 81 por ciento.